Hola, ¿cómo están mi gente de México y el Mundo? Les saluda su amiga y guía espiritual, Eva Moreno, la bruja del mundo. Bueno, esta noticia es para darles una cordial invitación a todos y cada uno de ustedes, mis seguidores de México y el Mundo. Este 3 de octubre es mi aniversario de bodas. Cumplo 30 años de matrimonio, de hermoso matrimonio. Y por ahí tengo muchísimos clientes todos los días pidiendo amarras, pidiendo trabajos de brujería y me han preguntado muchísimo ¿qué se siente en llegar a tener un matrimonio tan grande y ser feliz? Bueno, te lo voy a demostrar este 3 de octubre. Estás cordialmente invitado a la fiesta de mi renovación de bodas aquí en Torreón, Coahuila. De cualquier parte del mundo estás totalmente invitado. Deja todo lo que estás haciendo y vete a celebrar junto con nosotros este grande evento, la renovación de mis votos. ¿Cuál es quinceañera? Ni qué es la chingada. Quinceañera, todo el mundo lo tenemos. Todo el mundo cumple 15 años. Queda de especial en eso. Claro, es una fiesta mágica y maravillosa. Pero yo te estoy invitando a celebrar, a que compartas conmigo el fruto de 30 años de matrimonio, desde que han nacido 3 maravillosos hijos y ahora 2 hermosos nietos. Te espero de cualquier parte del mundo. No importa donde vivas, vente, que aquí va a haber comida, música, banda y todo es para ti. Para que veas tú mismo con tus propios ojos las bendiciones que Dios, el universo, ha logrado darme a mí, tu servidora, la más humilde de las hijas de Dios, del universo. Y de Nuestra Santísima, aquí estamos para ustedes, para regalarles un poquito de mi felicidad, de mi bendiciones, algo de mí para ti. Vente a celebrar conmigo este 3 de octubre, las citas de Torreón, Coahuila. Vente a Torreón, Coahuila, que vas a ser recibido con los brazos abiertos en esta gran fachanga. Manda, música, mariachi, comida, bebida, todo para ti de parte de Dios del universo, porque eres quien me ha ayudado a llegar donde estoy y a ser quien soy. La cita es de 3 de octubre, no te la pierdas. México, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Vengan, te tengo seguidor en el mundo entero. Soy tu amiga, Eva Moreno, la bruja del mundo. Estoy aquí para ti. Si no me conoces, vente a mi canal de YouTube, búscame como Templo SM Kansas Internacional, Templo SM Kansas Internacional, y te darás cuenta de quien soy. Por medio del poder de Dios, el universo ha podido llegar al mundo entero. Y hoy quiero devolverte un poquito de lo mucho que ustedes me han regalado. Invitándonos a celebrar conmigo este magno evento. La renovación de mis votos. Cumplo 30 años de matrimonio y creo que tú seas testigo de las muchas bendiciones que Dios me ha dado. La cita es de 3 de octubre. Torreón, Coahuila. Se les espera.